¡Qué horror! Me tienen este calabozo bien sucio. Miren cómo me tienen estas bolas. Dios santo, qué horror. Levanta las patas. Levanta las patas, Atamaica. Bueno, ya estamos listos para comenzar con los casos de este calabozo. A mi lado se encuentran los defensores de esta mesa redonda. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estos periodistas son inteligentes, ¿vale? Y de este lado el terror, el calabozo. Los acusadores. Si ustedes los conocen, no hay que presentarlos mucho. Pero sí hay que recibir en el pasillo del calabozo a la máxima autoridad. S-U-M-O. ¿Qué dice? ¡El tubo adelante! ¡Buenos días, sumo! ¡Ay, vienes de mal humor! ¡Qué raro, mijito! ¡Qué raro! ¿No estás viendo que estoy solo? ¡Por cierto! ¡Están solo, mamita y mi reina! ¿Dónde está esa diabla? ¿Dónde la dejaste? ¡Quieres saber yo! ¡Ya se cansaron! Nadie se aguanta, mijo. Vamos con el primer caso. ¿Qué traes, Atamaica? Bueno, traigo a este calabozo a Luc Paredes, el director de arte de la novela Válgame Dios. ¿Por qué lo traigo? Bueno, porque lo más feo que hay en la novela es la peluca que le pusieron a Carlota Sosa, una excelente actriz y profesional que, bueno, se quedó calladita, aceptó la peluca, pero todo el mundo coincide en que la peluca es horrenda. Y yo creo que, como están comenzando, hay tiempo de rectificar y que le cambien esa peluca. Se parece a Poppy. Y mando al director de arte porque a él es quien le compete el asunto. ¿Qué dicen ustedes de esa peluca de Carlota Sosa? ¿Sabes qué pienso? Que de repente habría que darle un poquito más de chance a la telenovela que está empezando. Y queremos saber si de repente, más adelante, eso va a tener alguna explicación. El personaje que ya hace Marvel y es de una fanática así religiosa, de repente aparece que es calva. ¿Tú antes, cuando eras más chiquito, eras monaguillo? No, no, era monaguillo, pero creo que de repente tenemos que darle la oportunidad. No, yo creo que no. Ay, usted ha sido un monaguillo muy bello con esos lentecitos. ¿Qué dice Luis? Bueno, por favor, tengo gripe, ¿puedes gritar ese trapito de la mesa? Ay, niño, que sí, gente. Ay, sí, te vas a retiro. Te iba a decir que, bueno, que Luke, el director, a lo mejor, eso está estudiado. Cada personaje, como dice Daniel, la trama viene a desenvolverse más adelante y seguramente cambiará. Bueno, que se desenvuelva rápido y le quiten a la pobre... Ah, Carlota, esa peluca está usted. Lo bueno es que Atamayka está loca por ver más y más de la telenovela. Claro, está buenísima. Por eso está en primer lugar de sinronía. ¿No será que Atamayka quiere esa peluca? Seguro. La peluca se parece a la de la pequeña Lulú y no Lulú la de nosotros. Lulú la novia de Toby. Creo que es muy injusto, creo que es muy injusto enviar al director de arte de la telenovela, al calabozo, porque haya un detalle que a ti particularmente no te convenza, que es la peluca. Si el resto del trabajo está bien, si la construcción de las escenografías está bien... Sí, entonces, por un pequeño detalle, mandarlo al calabozo me parece muy injusto. A mí esa peluca no me gusta, yo le recomiendo que se vaya Carlota para la peluquería del machazo, porque se la arregle a un corte modelo. Y además, y lo otro que quería agregar es que no me extrañaría que tomando en cuenta el horario en que se transmite la telenovela y evaluando lo mala malísima que es el personaje que interpreta a Carlota Sosa, hayan querido suavizarlo frente al público infantil con un detalle como la peluca que la hace ver ficticia. Bueno, ese puso, Orlando Suárez está bueno. ¿Qué dice Luis del Villar? Luis, ¿podríamos ver una toma compartida de la peluca y el color de pelo de Atamaica? No sé, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedo hacer eso? ¿Comprar la peluca de Atamaica con la peluca de Carlota? Esto es peluca, toma el peluca. No, mi amor. ¿Podemos ver eso? Yo voy a comparar tu cara empolvada con la de Marcel Marzón. Mejor no, porque se nos va a poner bravas. Se nos va a poner bravas Atamaica. Sumo, no me dejes la peluca y denme el resultado de este caso. Señores, esa es la misma peluca que utilizó Roque Valero o que utiliza en el árbol de Gabriel. Así que, por favor, ¿qué pasa? Hagan una vaca y compren otra peluca. O déjenle su pelo a Carlota. Claro. Luke, ¿qué pasó con el Luke? Así que, Luke, vaya para el calabozo. Ay, Luke, no te saludaste. ¿Cuántas lucas ganará Luke? Vamos con el segundo caso, Willian Guzmán. ¿Qué caso traes, papi? Eh, traigo a Sandra Martínez a esta gran mesa. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Esta vez qué se vistió? Da mucho de qué hablar. Esta vez la traigo por doble cara. Ella estuvo en estos días en Caracas y en un programa nocturno donde trabajan mis amigos. Que no te lo pierdes, por cierto. Orlando, ahí viene el billar. Que no me lo pierdo cuando me quedo dormido. Sobre todo cuando te quedas, ¿o te lo pierdes? No, pero pierdes. No, no. Yo no quería decir nada para que no decí que es conmigo la cosa. Dice que se quedara mía. Fue entrevistada y casi que, bueno, casi que hablaba con el Ave María en la mano. Se la quiso, prácticamente se le declaró a un monstruo. El salvo. Lo menos que dijo que las fotos de que ya no había enseñado mucho, que en toda su carrera ya no había enseñado mucho, pero lo agarras el calendario que hay ahora y eso dice todo lo contrario. Y que se va a dedicar a, quiere retirarse del medio artístico para dedicarse a montar un kinder. La verdad es que tú. Pero yo no soy plazarte de estupideces que yo sea muchacha. ¿Un títer? Solamente para justificar que otra vez tiene otro éxito, porque ella dice que ya no utiliza su cuerpo para hacerse famosa. Pero resulta que en el Aventura Mall, los que han ido a Miami o los que hemos ido, que es un tema comercial, bien concurrido, la vieron taconeando por ese pasillo en cacheteros. La vio uno de mis amigos y tuvo que agudizar la mirada para reconocerlo, porque aquella mujer levantó la vispero. Ahora imagínate tú, aquí dice una cosa y allá también dice otra. Ay, William, en un centro comercial de cachetero y tacón, que exagerado. Bueno, yo la vi, la vieron mi fuente. La vio se metió presa. ¿Qué dicen ustedes los cacheteros? Por doble cara le mandó el calabozo. Vá, digo, de la doble cara de Sandra. No sé si va a ser monja, será sorpresa, porque de verdad que Sandra de monja no tiene nada. Nada, mi amor, no lo convenció a nadie. Ella sí me extrañó que dijo que ahora era una connotada colega periodista graduada en la Santa María y que quería montar un preescolar. Eso sí me extrañó. Ah, de ahí viene lo de Santa. La comunicación social con enseñar las caras, la de delante y la de atrás, y además estudiar en la Universidad de Santa María. Todo es compatible. Yo lo que sí quería comentarte es que si ella dice que no habías enseñado todo o más de la cuenta, bueno, es respetable. Posiblemente ella considera que todavía le queda algo que podría compartir con el público. Hay una cosa. O dos cosas. Si la comparan con diosa, bueno, esta sí es una monja. Dame la solución del caso de Sandra Martínez, que te te encanta comprar de ese calendario y todo. Yo creo que ahora todos los hombres de este país quieren volver a ese kinder. ¿Ah? Quieren estar en ese kinder. Pero imagínense ustedes la primera clase. Culucucú, baila, la, 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 la cosa. No, señores. Ella no es ni chicha ni limonada. Muy bonita sí es. Y muy buena también es. Pero, Sandra, vas a tener que enseñar el culucucú con tus cacheteros en el calabozo. Aquí hay más de uno que que se quiere y pasa celda, ¿verdad, muchachos? Tercer caso. Carmela Longo, adelante. Bueno, Alexandra Brown, que la traje no hace mucho, la vuelvo a traer, porque tiene una historia parecida a Sandra Martínez. Me contaron que hace unos días se fue al cumpleaños de una amiga, llegó al cumpleaños con su hermana gemela, con Karina. Y bueno, nada, llegaron y ahí, después el saludo de Rigora y cómo está, no sé qué. Y le preguntan, ay, Alexandra, ¿y tú cómo estás? Bueno, imagínate cómo estoy. Vengo de gastar un realero y le estoy suave, se bajó el pantalón y enseñó la parte que tenía de una marca italiana, porque le costó 350 bolívares. Y entonces ella dice, no, esto hay que enseñarlo. Esto no se puede perder, esto no puede estar tapado. Pero ella, ¿a dónde lo enseñó? ¿En qué parte lo enseñó? ¿En una fiesta? En una fiesta delante de Juventus. Bueno, pero se lo hubiera puesto por fuera el pantalón. ¿Pero qué es eso? Bueno, lo cierto es que la gente se quedó así toda tiesa y Karina riéndose con risitas nerviosas. Ay, ustedes saben que Alexandra y sus cosas. Yo me compré estas, mira, 3 por 50. Ya te las voy a mostrar, Tamayka. Las tuyas torturas. Las torturas eran buenísimas. No, bueno, parece que al respecto a la pantalón era muy bonita. Efectivamente tenía la marca bien grandota. Pero 350 por una pantalón. Pero todavía para que te llegues y la estés enseñando. Se debe la va sola. Mira, pero habría que ver, habría que ver. ¿Qué habría que ver la pantalón? Sí, bueno, por supuesto, pero además también habría que ver si alguien en la fiesta le pidió que la muestre. No, señor, ella como solita me lo dijeron expresamente. Ella llegó y le preguntaron, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Y me van a gastar suave, señor. Ella prende suave. Pero de repente es como dice Senilda, que de repente se lava sola y tenía que mostrarlo. Claro. Claro, me parece súper comprensible que si paga ese monto por unas panties, ella considera que tiene que mostrarla en todos los lugares donde pueda. Pero además creo que, bueno, Alexandra Brown es modelo y sabemos que las modelos por su propia actividad profesional pierden el pudor porque tienen que cambiarse delante de muchísima ropa. Entonces mostrar las panties delante de muchísima gente. Exacto. Entonces, bueno, que lo haga para mostrar una prenda de la que se siente muy orgulloso me parece bien. Y yo creo que a mí me queda bien. Aunque yo creo que hay gente que se le perdona cierto desparpajo como es el caso de Alexandra Brown, que todo le queda bien. Mira, tiene una cara de comprar los interiores carísimos. Yo voy a mostrar aquí. Subo sacerdote, usted que no ha cambiado esos interiores en años. ¿Qué me diste de Alexandra Brown? No, 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 no. Ustedes comprenderán. Ven acá, ven acá, para verte, para verte un momentito. Y Jesús, ¿son bóxer o son? Por dedeollas, ¿qué le dicen? Es eso, por dedeollas, chico. Es eso que tienes puesto. Decide. Es eso, por dedeollas, ¿se te ve la marca? Claro que sí. Yo estuviese encantado de estar en esa fiesta, aunque bueno, tiene que tener un poquito de fútbol. Yo en este momento no la voy a enviar al calabozo. Bueno, mientras nos mostramos aquí las panty, Carmela, Tamay, y yo, a vos corte comercial y a vos más casos, que aquí en el calabozo no se vayan. Más bien, Tamay, que aquí en el calabozo no se vayan. Permiso, permiso, colabórame por aquí, por favor. Pero bueno, chica, déjame. Colabora. Tú no me quieres, eres tú la que no me quieres. Sí, desde que todo el mundo te adora, quiere este calabozo. Vamos con el cuarto caso, Tamay Carazoa tiene este caso atragantado. Lo quieres soltar. Bueno, resulta que traigo al calabozo al profesor Euronavas, que está ahorita de jurado en el reality de los dobles. Y lo traigo porque el profesor, según me cuenta una fuente digna de todo crédito, se la pasa echándosela y echándose así como el pollo. ¿Cómo así? Como el pollo brito que, ay, se la echa desde que estuvo en Japón y se va a comer parrilla de pincho de perro por ahí por la brinda. Y que le brinda todo el mundo. Ajá. Bueno, entonces resulta que el profesor Euronavas, empiezan ahí el jurado a conversar y a decir cositas. Y entonces dice él, no, yo todos los fines de semana viajo a Nueva York a dar un concierto. Resulta que es mentira porque lo que hace es que se encierre en su casa, no prende ni las luces y se alumbra con una velita para que nadie lo vea y pide pizza vegetariana porque no come carne y no va para ninguna parte. Está encerrado ahí, escondido para... Y después aparece, ay, que estuvo en Nueva York, que dio no sé cuántos conciertos, que se ganó no sé cuántos dólares. Pero ¿cómo llegaste tú a esa información? O sea, tú te metes en el apartamento de él, por un túnel. Me lo contó una fuente que lo siguió. Ajá. Bueno, entonces por mentiroso y por echando un espía, por mentiroso y por echón lo mandó al calabozo. A ver la defensa que propone. Bueno, sería interesante ver el pasaporte del profesor Euronavas para ver si tiene los registros de inmigración de salida y entrada del país. Y lo otro podría ser que a lo mejor se confunde un poco porque a lo mejor los fines de semana se dedica a cantar en el Parque Central y él cree que es Central Park de Nueva York. No, puede ser. Bueno, pero el dos euros se confunde en la calle de Nueva York en las Mercedes. Puede ser que tengo un... Atención, la fuente de Atamaykel Onidex. Atención, hay que revisar ese pasaporte ya de euro. Pero también puede ser que de repente alguien escuchó Mario lo que dijo fue que tuvo un concierto en la calle en Nueva York de Caracas pues por las Mercedes. Bueno, no sé, pero no, es que él dijo que todos los fines de semana viaja a Nueva York. Ay, pero tendrá mucho real. Para salir de su casa, tiene que dejar. Bueno, es que Caracas, además, llegar de un lado u otro es un viaje. Es un viaje. Pero de todas maneras, sí. Pero bueno, si él lo dice y si tú no le prestaste los dólares en todo caso para poder comprar en Nueva York, él puede ir a la China si quiere. Bueno, claro, pero que no diga tantas mentiras. Pero chica, qué horror. Le va a crecer la nariz como Pinochet y le va a salir cabello. Mira, mi hijita, dame la decisión del caso. Por favor, quítate de aquí, quítate de aquí, quítate. Ay, no, ahora voy con el caso. ¿Qué le pasa a ese profesor euro? Que él habla así siempre como que, este, estamos aquí todos reunidos tan especialmente. ¿Qué es eso? Como que se para a las seis de la mañana y, no sé, y habla así como que lento siempre. Qué horrible. Además, una vez cantó el profesor, ¿no? El maravilloso profesor, pero canta horrible, ¿verdad? Horrible, en serio, ya no sé. Bueno, si quiere que venga pa' acá y le digo igual que canta horrible. Además, que eso es de Nueva York, no será ahí en las Mercedes, que se la pasa por las Mercedes. No, 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 euro, definitivamente, no te quiero ni un poquito. Así que va directamente al calabozo. Mira, mi hijita, si me vuelves a empujar, te voy a un escobazo, ¿oíste? Quítate de aquí. Vamos con el quinto caso. Mi papi vello, William Guzmán. Ponte derecho, que te vas cayendo en esa silla. Bueno, bueno. El quinto caso corresponde a esta Carolina Herrera y la mandó al calabozo por no cuidar su imagen. Ay, pero le entrego a esa mujer. Les echo el cuento. El pasado fin de semana fue invitada a la elección de mi Ecuador y cuando, desde que se montó en el avioncito de aquí de Maiketía hasta la capital ecuatoriana, eso fue palo y palo. No dejaba de tomar la pobre, metía más palo encima que una caja de fósforo. Cuando se bajó del avión, la mandaron a hacer 8, el puerto se volvió un 8, porque agarró una terrible. Menos mal que andaba acompañada porque si no llega gateando al hotel en cuya recepción no podía ni dar su nombre porque tenía la lengua de corbata y los ojos encontrados. Lo peor del caso es que no le importó que la gente la reconociera. Y por no cuidarse de imagen la mandó al calabozo. Oye, de verdad me extraña esta acusación porque ella es toda una dama cuando va a un evento social y más si fue invitada a Ecuador, aquí. Pero le gusta en fin el codo. Bueno, no. Es algo social para no pasar de maleducado cuando uno va a un evento. La gente exagera a veces. Sí, a lo mejor la vieron que en el avión, en clase ejecutiva, seguramente viajó y le brindaron algo y ella lo aceptó. Y sería interesante también saber si a lo mejor le tiene miedo a volar, que eso le pasa a muchísima gente. Esa es verdad. Y una manera de amainar ese efecto es tomándose unos tragos en el viaje. Y por eso tenía que rastrear. Mariela, si antes de montarse en el celo y Mariela, y Mariela, Celi, ¿tú la conoces? Claro que la conozco, que tiene que ver con este caso. Bueno, no podía ninguna fiesta, pues se toma el agua de los croneros. Mira, pero yo creo que también hay que tomar en cuenta este Astrid. Yo tengo entendido que es cristiana y creo que por su tema religioso, eso no tiene nada que ver. Creo que no se nos permite. Creo que no se nos permite. No se nos permitirá la religión, pero ya se nos permite ya misma. Bueno, pero sería chévere ver. Se tomó a dar atención. Es muy interesante ver las cámaras de seguridad del hotel cuando llegó y que no se salga el nombre. Eso sería chévere. ¿Qué dice Jodo Alegre? ¿Qué dice Jodo Alegre? ¿Qué dice Jodo Alegre, la isla sacerdotista? Yo, bueno, yo le cantaría una canción esa que dice... Sí, yo me imagino preguntarle el nombre a ella en ese estado. Mi amor, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo? Yo me imagino, mi amor, tan bella que eres tú. ¿Qué es eso? Por favor, está bien que tú disfrutes algo. Además, cuando uno está en el aire, en el avión, no hay religión que vaya. Ahí es Dios. Así que... Te mando directamente al calabozo. Pero sin una gota. Sexto caso, Carreperita Loco, que también le encanta empinar el colo. No, no. No, no. Gracias. Todos aquí saben que yo ni me voy a responder. Pero ¿cómo es pasar malo con una loca? Pues es otra cosa. Ok, adelante. No puede ver un pequeño en la mesa. Como tú. Bueno, traigo a Dios a Canales, porque Dios a Canales estuvo hace unos días en un programa y un canal por cable con su nuevo novio, Kelvin Escobar. Entonces, mientras que Kelvin Escobar se dedicaba a mostrar los abdominales, la producción del programa le puso unas pruebas. Y bueno, una prueba era que tenía que sacar una cuenta. Entonces, le dijeron a Dios a Canales, ¿cuánto es 5 menos 2 por 5 más 2 menos 1? Se quedó así. Primero dijo 10. Entonces, le dijeron no. Y yo, ay, es que me lo dijiste muy rápido. Entonces, se lo dicen despacito. 5 menos 2 por 3, perdón, por 5 más 2 menos 1. 3. Bueno, raspadísima. 3 veces se lo preguntaron y ninguna de las 3 veces parece que ya se aprendió nunca la tabla de multiplicar ni la de sumar. Entonces, está bien, ella ha dicho en reiteradas ocasiones que ella lo que quiere ser es vedette, que lo que quiere es ganarse la vida haciendo espectáculos. Ese día estaba con body painting y en ese tipo de situaciones. Pero, pónchale, eso de sumar y de restar no está de más. Hasta, Maika, mira, está sacando esa cuenta. Está concentradita. Está con 5 menos 3. Por eso, mira, te viene siendo 2 y 2 por 5. ¿Cuánto es que lleva? Porque seguro que cuando la llaman para un contrato ahí sí multiplica bien y sobre todo marca los ceros muy bien. Entonces, por eso la llevo acá. Ah, pero ya va. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 5 menos 2. 5 menos 2 por 5 más 1. Ya va, 5 menos 2 son 3. Pero dame otra vez. 5 menos 2 son 3. Por 5, 15. Por 5, 15. 7 menos 1, 16. Por 5, 17. Por 5, 17 menos 1, 16. Eso, papi. Bueno, lo que quería decir es que ella fue a un programa de televisión y eso fue sacarla, digamos, de su concentración a lo que iba. Fue una concha de mango lo que le pusieron. Imaginarse la ropa, hay que concentrarse, Carmela. Una concha de mango lo que le pusieron, aunque la matemática, pues ciertamente uno la, digamos, es algo analítico, pues. Y ella es una chica muy social. No, yo creo que lo que quisieron es dejarle la evidencia. Yo pregunto, ¿cómo la presentaron en ese programa? ¿Como vedette o como licenciada en matemática? Como nada, yo no soy licenciada en matemática y sé que es 16. Pregunto, pregunto nada más a esa profesora. Y aquí cuide tan poco el licenciado. No, no, profesora Dios. Y tú sabes. Eso es lo que es una bruta. A ver, 5 por 3 menos 2. Solucioname este caso. Ya, ya, ya. Dale, dale. Ya está bueno. Dos por dos, cuatro. Además, la solución es este caso. Además, yo me acuerdo que una vez le preguntaron a Cameron Rongo. ¿Cuánto era 36 entre 2? Y ella dijo media caja. ¡Echa la loca! Miren, ya, ya, vamos al caso. Y lo voy a decir rapidito. Con la tremenda calculadora que tiene Diosa Canales, no le hace falta estar sumando, ni multiplicando, ni sacando cuentas. Así que, por primera vez, Diosa, no va al cremoso. La profesora Diosa. ¿Cómo te querés hacer una webcam con ella? Te estoy pillando. Tichita, séptimo caso. Hasta Maica, te todavía estás sacando puesta. Bueno. Pero, pero mira, pero si acaso me lo vas a dar en la próxima parte. Claro, tú eres la que no sabe su manita. Ya venimos, compadre este calaboto. Ay, nos quedamos en ascuas con el próximo caso, el séptimo. Atamaica, ¿qué propones? Bueno, traigo a este calabozo a el actor colombiano Rafael Novoa, que está siendo cuestionadísimo por el fracaso de la novela Talismán. Al punto de que lo van a sacar por desabrido, porque hicieron una encuesta en el público y el público dice que es muy aguado, que no les gusta. Y estaban proponiendo a Mario Cimarro. Imagínate tú. Hablando de ese frío. Bueno, Mario Cimarro entonces empezó a pedir Villas y Castilla, porque dice que su buen nombre y exitosa carrera está en juego. Si él acepta tomar un personaje que ya fracasó y que no sé qué, y entonces el pobre Rafael Novoa, yo pienso que el fracaso de una novela no se le puede apuntalar solamente al galán. Ahí también fallan otras cosas. También dice la prensa mexicana que la escritora también la sacaron, la cambiaron y todo para ver si salvan la novela. Para mí lo mejor que tienen que hacer es cortar la novela. Y ya, eso se acabó. Pero no decir que este es el último trabajo que tendrá Novoa en Estados Unidos. Aquí quieres llevar calabozo. Entonces, aclárate. Quiero que aclaren a la novela, porque no tiene rumbo, pues, a la novela talismán. Tú sabes que es lo interesante. A todo ese elenco, no hay calabozo para esa gente. Que es lo interesante, que no han dicho que la novela es mala por culpa de los periodistas, eso es lo interesante. Sino que el actor no da la talla. Yo creo que Novoa es un actor reconocido, probado en otras producciones. Además, el éxito de corazón abierto. A lo mejor tiene un poco que ver que están siendo un poco, he visto como que sobreactuados. Novoa, le van a hacer eso a él, que va. Ajá. Mira, pero además, tú sabes que a lo mejor sí es cierto que además él tiene un problema en este momento. Quizás afectado por eso, porque tengo entendido que fue una animadora venezolana que se portó muy mal recientemente. Entonces, quizás le está afectando eso, que le están echando toda la culpa a él del fracaso de la telenovela y no es solamente... Suéltame eso, un momentito, ya va. No vas a hacer esto con una venezolana animadora. Sí, chica, pero ¿qué escuchó ella? Ajá, que tuvo un problema con... Se tomó lo mismo que Adri. Ya, un momento, que tuvo un problema con una animadora venezolana. Que tuvo un problema con una animadora venezolana, pero eso no es el tema y ese no es el caso. No, y están también diciendo que Aarón Díaz, el que es de contrafigura, que está mucho mejor, que es una maravilla. Bueno, yo creo que quien tiene que ir para el calabozo es el productor y la escritora de la novela. Orlando Tassetti, ¿qué decir algo? Lo único que tendría que decir es que tienen que mandar al calabozo a la telenovela talismana, porque no me van a decir a estas alturas que Rafael no va a es insípio. Más o menos no han seguido sus trayectorias. Hablando de gente insípida, este niño, dame el resultado. Señores, no entendí. No entendí nada. Así que no habla nada. No voy a decir nada, no entendí nada de este caso. La defensa también sacó otras cosas. A relucir. No entiendo a este muchacho Rafael Noboa, que venía tan bien cuando hizo A Corazón Abierto y ahora habla. Rafael, vas directamente al calabozo. No, Rafael, eso no se hace octavo caso, William. Bueno, yo traigo a Jonathan Montenegro por acrecentar su forma de semental. Ah, bueno. Mujer con la... Bueno, no sé si es mal o bueno ese problema. Mujer con la que se empata, mujer a la que le monta un muchacho. Primero se casó con... Es fértil, ¿no? Julia Lima, la embarazó. Luego se casó con Patricia Trauber y también le abombó el vientre. Y ahora acaba de hacer lo mismo con Yelena Maciel, con la que se casó por el rito jareclito. Y con la que, según mis fuentes, ya lleva un mes con un tigre en el tanque. Quiere decir que no se queda tranquilo. ¿Un tigre o un bebé, chico? Un tigre en el tanque. Él no pierde tiempo. Y por eso, por no medir... Oye, la situación es tan fuerte, tan crítica. Él ahorita no tiene un trabajo estable, creo que ahora entra a Benevisión. Pero él no le para eso. Él no para la máquina, no para la máquina. Ponte el sobrero. Y embaraza a toda la mujer. Ponte el sobrero. Y no le ha salido el divorcio legal tampoco. Ah, bueno. Agregandito, pues. Bueno, sí. Para rematar, como no te gusta, ¿no? ¿Qué dice la defensa de este caso de Jonathan? Que hay gente que, además de querer ser artista, su visión de vida o su misión es ser papá. Y a lo mejor le gustan los niños, quiere tener un equipo de fútbol. Y bueno, yo no le voy a dar para los pañales. A mí me parece bien. Y la verdad es que hay una cosa muy importante. Jonathan es un muchacho, todos lo conocemos, que se crió solo. No tenía hermanos y ese tipo de cosas. Quizás él ya tuvo sus dos primeras hijas y quiere que tenga un hermanito. Entonces yo creo que no es censurable, además, si se casó con Yelena. Por el rito que está diciendo William. Eso no es censurable querer aumentar su familia. Porque además está siendo responsable. Que piense que la masa no está para bollo. Bueno, pero si él lo está haciendo es porque lo puede enfrentar. Yo de verdad no manejo ninguna información de que Jonathan esté haciendo alguna vaca. O lo hayan visto debajo de algún puente con la mano extendida. Pidiendo algunos churupos para mantener a sus hijos. Creo que si él asume la paternidad con la mayor responsabilidad, que es como tiene que ser, no haya objeción alguna. A menos que tú le lleves la administración de sus cuentas y sepa que no le da para estar tanto como destaca. O le vas a cargar a los muchachos o algo de eso. A ver, ¿tú cuántos hijos tienes? Tienes unos cuantos, ¿viste? Solamente tengo... No te voy a decir. Bueno, decide, decide. Yo creo que lo importante aquí es que sea buen padre. Puede tener tres, puede tener cinco, puede tener diez o puede tener quince. Esperamos todos que sea buen padre. Y si él está esperando otro muchachito, no puedo enviarle al calabozo. Así que Jonathan, ¡no irá al calabozo! Así como el pollo ahorita, que tiene un montón de muchachitos, pero mira, él es responsable con sus hijos. ¿Verdad, papi? Ahí está por allá por la cocina. Noveno caso. Carmela Longo. Bueno, traigo al actor Guillermo García. Porque bueno, mientras William traía a Jonathan... Mejor conocimos como Caregripe. Ajá. Ay, Dios mío. Mientras William traía a Jonathan por... ¿Cómo es? Por ser mental. Por ser mental. Yo lo traigo a él porque bueno, parece que él quiere ser picaflores. Entonces, Juliet Pardo, su novia, o como se pronuncia el apellido, antes de que me peguen, que así no se pronuncia, anda con el ojo visor porque le llegaron cuentos de que Guillermo, bueno, parece que no andaba de lo más tranquilito, andaba pegando unos brinquitos por aquí y unos brinquitos por allá. Y entonces, bueno... Parece una costumbre. Sí, entonces, este, ella está mosca y entonces yo le digo a Guillermo, para que esté mosca también, que se vaya unos días al calabozo y reflexione bien y se deje estar portando mal, porque si se portase mal no va por ningún camino. Mira, mijo, devuelve mi trapo y ya está limpiándote las cholas, dame acá, dame acá, dame acá, dame acá. Bueno, no importa, chica. Ajá, ¿qué dice la defensa? Yo pienso que cuando está empezando una relación, se puede dudar, ellos ni están casados, ni tienen chamos, ni nada, pueden ir, venir y, bueno, ver si les conviene, si les gusta estar juntos. No creo que sea, además, es un muchacho joven y ellos también, así que están probando, están conociéndose. Ay, porque el querer en el amor, él es así, romántico, tierno. A mí lo que sí me extraña, porque los he visto muy juntos y disfrutando, digamos, de la vida social a Guillermo y a Juliette, y creo que hacen una bonita pareja. Es verdad. A lo mejor se le pegan a algunas fans para una fotografía, un besito, un autógrafo o algo, y es lo que puede confundir las cosas. Porque además está diciendo que no lo deja ni a sol ni a sombra, entonces en qué momento más o menos. Por supuesto, porque le llegan, no, porque le llegaron cuentos y entonces ella dijo, qué va, mi amor, yo voy a atender mi tienda. Menos mal que te ponga ya la novela, porque tiene tiempo, tiene tiempo ahora para que lo... Mira tú, sin vergüenza, dime, Guillermo, ¿qué va a pasar con Guillermo y Juliette Pardao? Este muchacho ya ha hablado varias veces que es un picaflor, ahora que la novia tiene cuatro ojos. Por ahí dicen que ella sale todas las noches, pero no va a trabajar, sino a buscarlo, porque no sabe nadie dónde se mete. Guillermo, ¿qué te pasa, Guillermo, si Juliette es una bella mujer? Endereza tu camino para que lo endereces y medites esto más directamente al calabozo. Bueno, Karen Griefer y Guillermo García, bueno, nos sentimos mucho, gracias a todos los periodistas y periodistas que estuvieron acá el día de hoy. Vamos al corte, suéltame. Pésame tu trapito. Al regreso más sorpresa que en portada. Pésame tu trapito. No, 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 no Gracias.